No somos diferentes, tenemos las mismas necesidades y una de las cosas que nosotros tenemos en sí es el amor. Todos queremos ser amados. Los heterosexuales quieren ser amados y los straight y los gay quieren ser amados, los transgender quieren ser amados, todo el mundo quiere tener una persona que lo ama en su vida. Y eso es lo que todos buscamos. Somos iguales. Nos corre la sangre, comemos, nos bañamos, vamos a la playa, hacemos las mismas cosas que todos hacemos, es lo mismo. La única diferencia es que nosotros amamos a una persona del mismo sexo.